Sobre los campos que son de trigo Pasó la voz brillando en el camino Bajo la noche vuela un martillo Toca la luna como a un cristal fino Y un remolino buscando algo Es tu paso firme mientras duerme un niño El sol ordena algunas cosas Que no son muchas pero son tus rosas Y aunque ser este lado del sol Es difícil, me atrevo igual Quemó una vez y cambió el reloj Sé que ahora durmiendo ella está Revolviendo con el corazón Remolinos de azúcar y sal Oh my, oh my, oh my, oh my Se sandwich, me voy a ir embora Oh my, oh my, oh my, oh my Si tú te sientas tan cerca mío, el rojo invade todo lo que digo Te veo entonces entre la escena del comunismo como última escena Abriendo entonces ala y sombrero, sin más preguntas soy quien llora el hielo Revolviendo con el corazón remolinos de azúcar y sal Oh, 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 oh Gracias por ver el video